Cuando se creció el dique, las parcelas que estaban a su orilla se las arrasó con eso. Muchas casas, no totalmente el pueblo, pero muchas casas sí arrasó con las casas. Y las personas, si algunas tenían negocio o tenían algo que ver con la economía del pueblo, se fueron. En ese momento eso comenzó a decaer. No tenía uno con que ya todo se subió demasiado costoso. No había, no había comida. No había, no había comida. No había comida. No había comida. Nosotros salimos, nos levantamos a las cinco y media, salimos de por todas a las cinco y media. Venimos llegando aquí a las nueve de la mañana. Estamos lejitos. Entonces, bueno, vamos, nos vamos para allá, para la Escuela de Pescadores. La idea era aprender, aprender todo lo que pudiéramos del pescado, absorber, que yo le dije a las mujeres, nosotros somos unas esponjas ahora, jamás absorbemos, absorbemos para aprender. La Escuela de Pescadores tiene tres pirales fuertes. Un pilar es la parte tecnológica, otro pilar es la parte de relacionamiento y otro pilar es la parte empresarial. Dentro del grupo de los siete grupos hay dos que son mujeres. Un grupo que queda en Puerto Badel y otro grupo que queda aquí en Sopla Viento. ¿Qué tienen de común? Son unas mujeres muy bellas, son unas mujeres muy fuertes y además unas mujeres que son bastante formadas. De las siete asociaciones que nosotros tenemos ahora, cuatro ya tienen proyectos productivos. Tienen estanques, tienen gallinas, algunas tienen barranos. Y en ese sistema podemos pedir la bondad del proyecto. Cuando nosotras empezamos con esta actividad que es netamente de hombres, ellos al principio lo vieron como no, no van a llegar a ninguna parte. A las mujeres siempre las han visto como personas débiles. Estas mujeres que están aquí, estamos poniendo el ejemplo, que estamos plantadas. Tienes una asociación de mujeres y yo también tenemos una asociación de mujeres. Y tenemos que caminar juntas. Entonces en ese momento sí, nosotras, donde llegamos, es como si llegáramos y nos conocieran. Como organizaciones sí tenemos retos. Porque ella me dice, yo pienso verme en un futuro como gran empresaria. Yo dije, que yo no me voy a quedar atrás. Esto fue la primera casa que conseguimos para la unidad productiva Yemalinda. Esto lo obtuvimos con rifa, bingo, serenata. Hacíamos comida cuando iban a hacer partidos en los campos. Entonces así fuimos consiguiendo que la tabla, que los holcones, para poder tener algo propio. Yo espero que ellas, porque tengo varias cabezas de hogar en el grupo, pues que ellas con los esfuerzos y con el trabajo de Yemalinda, saquen sus hijos adelante, que también vayan a una universidad. Eso espero yo con mi grupo de mujeres. Nosotros somos bastante organizadas. Ya tenemos una preparación como grupo, a trabajar en grupo. Porque cuando uno comienza con estas asociaciones, lo más difícil es mantener ese grupo. Queríamos trabajar con asociaciones porque una parte de la metodología del trabajo, aquí en la escuela, era que se iban unos monitores a cada asociación a replicar lo que se hacía acá. Si era individual, tú solamente le comentarías a tu núcleo familiar. Mientras que si hablamos con asociaciones, tres o cuatro de la asociación regresaban a la asociación a contar lo que vieron en la escuela. Los pescadores están cansados de que les demos clases en un tablero, un pocotón de capacitación, y cuando llegan a la casa, todo sigue igual. La pesca en Colombia ha venido disminuyendo de una forma impresionante. El dato del año 1980 es de 80 mil toneladas en la cuenca del río Magdalena. Y el dato de 2014, el año pasado, es 4.400 toneladas. Eso implica que haya reducido un 95% las capturas. En la medida que la escuela de pescadores ayude a que estos pescadores tengan proyectos productivos, es menos la gente que se nos desplaza del campo hacia la ciudad. El problema del campo tiene que ser solucionado en el campo. Entonces, la idea es que la paz no se hace si el campo no mejora. En el campouke del campoечение, la duda se acuerda de primera palabra, pues ahorita la luz está en la medida que les haces en la escuela de守ra Inglaterra. La fuerza no se hace que 10 años шир alle al campo de migrantes, sino nunca se hace que el campoanders esansar. Primera parte del campo debe de ser solucionado en el campo�를 no suficientemente correrse y marchar SEGREATMHA顯enas. H créditos que se vulneran en el campo de río Magdalena para sus Fanfare 219-910-910 Ya una gente que se ha llegara inclusive Mindana sin la guerra y desplastelada de qu funcurios. Yなんか la lista desplazar de otraget Clarke en Congressica es muy interesante uno aprende demasiado aprende mucho y si nosotros queremos en ese trabajo que tenemos tenemos que estudiar primero acondicionar un estanque como se tiene que acondicionar un estanque cuando nunca se o primera vez se va a llenar como se tiene que acondicionar un estanque cuando ya se ha llenado con cosecha después la llena el estanque después la sembrar el pescado como se alimenta ese pescado la parte organizacional como tenemos que negociar si nosotros aquí comenzamos desde ahora a inculcarle al pelo que si se puede buscar una solución aquí consiguiendo haciendo empresas trabajando otra vez la tierra trabajando otra vez los campos porque no vamos a conseguir la plata para vivir tranquilamente para comenzar todo este sueño que tuvimos nosotros de comenzar a trabajar de comenzar a trabajar sobre sobre esta actividad acuícola la verdad es que sin el acompañamiento que tenemos que tenemos porque todavía está aquí junto con nosotras no había sido posible apenas que esté tejida la malla simplemente uno la suelta encima de los alambres y viene y aquí en la puerta y la tiempla lo que pasaba aquí en puerto valera que nosotros no aprendíamos bien sino que queríamos un resultado inmediato de algo que no sabíamos por eso no teníamos resultados buenos yo creo que aquí la tranquilidad que hay acá no la encontramos en la ciudad la forma de vivir acá es muy diferente a la ciudad porque si nosotros no vamos a las ciudades nosotros no vamos para los mejores barrios nosotros vamos a encabezar las invasiones yo sueño como tener todos los pozos enmayados tener una cosecha buena a más adelante no depender de una organización no que el estado con eso no va a decir que nosotras mismas tener sus fondos y uno mismo comprar sus pescados lo que uno necesite ya porque va a llegar un tiempo de que va a ser así que ya no va a haber quien nos apoye entonces uno va a tener su fondo con que poder sustentar los pozos que si nosotras como asociación comenzamos a generar empleo a generar una actividad económica atender a muchas cosas a cosas diferentes que se vivieron aquí el dinero fácil eso es aportarle para al pueblo y entonces me esta esto va a ser ? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!